Aquí grabando para Noticieros Televisa. No mames para Noticieros Televisa. Primero guasero que cae en Monterrey de hace dos años. Allá vemos a Memo. Memo, estudiando no sé qué. Y acá la guasera hace. Allá en el cerro de la silla también. Está cayendo otro chubasco. ¡A la verga! Aquí en las canchas nada. Seco. Vamos a dar un acercamiento. Y vemos que está cubriendo toda el área metropolitana. Bueno, ya hice mi trabajo. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Gracias!